Voy a volver a pintar el húmero. Podemos imaginar los huesos en tres dimensiones. Entonces, lo mismo que veíamos por detrás, lo podemos ver por delante. Aquí, aunque no podemos tocarla, está la cavidad glenoidea, la parte del homóplato, que conecta con el húmero. Aquí nuevamente podemos encontrar la cabeza del húmero. Y aquí, cerca del codo, podemos encontrar lateralmente dos protuberancias. Si seguimos el relieve del brazo y con un poco de presión, cuando llegamos cerca del codo, notamos como dos resaltos. Uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Uno hacia afuera y el otro hacia adentro. Que pertenecen, por un lado, a lo que llamamos epitróclea. Y por otro lado, a lo que llamamos epicóndilo. Pertenecen al húmero. De tal manera que podemos imaginar el húmero viniendo hasta llegar a la cabeza humeral. Y por aquí. Voy a estirar un poquito esto para que se vea bien. Más o menos, estos son los detalles importantes del húmero. La cabeza del húmero, el epicóndilo y la epitróclea. Voy a pintar algo que no pertenece al esqueleto del brazo, que es el esternón. Pero que lo necesito para luego explicar algo de la musculatura que va hacia el brazo. Entonces, el esternón es un hueso más o menos ancho, como de esta anchura. Que ocupa justo la mitad de la caja torácica, la parte superior del tronco. Más o menos esta longitud. Y tiene realmente forma de corbata. Entonces, aquí el esternón se une con la clavícula. Aquí hay una primera pieza. No importa mucho el nombre, pero bueno. La pieza superior es el manubrio del esternón. Y después, haciendo más o menos esta forma, para coger a las costillas, nos encontramos con el cuerpo del esternón. Y finalmente, aquí abajo, una puntita. Apéndices y foides. Y podemos imaginar desde aquí unos pequeños cartílagos. Son más que los que yo estoy pintando aquí. Así, aquí hay otro. Y desde aquí, las costillas. La primera costilla que palpamos justo al terminar la clavícula no es la primera costilla, es la segunda costilla. Porque la primera costilla queda tapada por la clavícula y no llega tanto hacia el lateral del tórax. Por eso, la primera costilla que palpamos es la segunda costilla, no la primera. La primera costilla, podríamos llegar a ella desde aquí, desde arriba. Habría que meter un poco el dedo, que no lo voy a hacer ahora. Pero abordaríamos la primera costilla desde aquí arriba, por encima de la clavícula. Insisto, que la primera costilla que podemos palpar, el primer hueso que nos encontramos justo al terminar la clavícula, es la segunda costilla. Vendría así. La siguiente sería la tercera costilla. La siguiente sería la cuarta costilla. Y así, iríamos palpando las doce costillas que hay en cada lado, teniendo en cuenta que las siete primeras son las que llamamos verdaderas. Cada costilla llega a tocar con el esternón directamente. La primera, debajo de la clavícula. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Y luego vienen tres costillas que llamamos falsas. Que forman este relieve de la caja torácica. Este relieve inferior de la caja torácica. Es una especie de cartílago común. Lo voy a pintar en el mismo color para no confundir. Es un cartílago común de varias costillas que se unen a través de un solo cartílago con el esternón. Entonces tenemos siete costillas verdaderas que llegan directamente al esternón. Tres costillas falsas. Se llaman falsas porque no usen directamente al esternón. Y por detrás, las pintaremos después, dos costillas flotantes. Algunos músculos importantes que podemos ver que unen el centro de la caja torácica con el húmero podrían ser, por ejemplo, el pectoral mayor. Es un músculo que ocupa toda la parte superior de la caja torácica y tiene una especie de forma como de abanico. De tal manera que la parte estrecha del abanico llega aquí hasta el húmero. Y podemos... Este músculo que encontramos aquí en esta parte, cerca de la axila, por delante. Y digo que tiene forma de abanico porque aquí es estrecho y se va abriendo hacia la caja torácica y llega hasta la clavícula por un lado y hasta el esternón por otro. Y es el músculo que permite que el homoplato y el húmero vengan girando. Si vemos aquí, imaginamos cómo este músculo se contraería. permite que el homoplato y el húmero vengan girando hacia delante. En nuestro húmero produce una rotación hacia adentro. Y cualquier movimiento que sea de traer el brazo hacia aquí delante necesita, si imaginamos cómo se contraen estas fibras, necesita del pectoral mayor como músculo de los más principales. que es lo más complicado, entonces, la vitrán es un hombre достаточно porque la viven se contraen Gracias por ver el video.